Experiencia, calidad y creatividad, eso es HC Publicidad, lo más avanzado en tecnología para la elaboración de lonas, reconocimientos, posters full color, camisetas, rotulación, calcomanías y grabado con láser. HC Publicidad, Río Suchiate 3A y Vialidad del Río frente a bomberos, teléfono 52 308 95. Andrés Barraza de la Escuela de Béisbol San Uriel. Andrés, entrega de uniformes, ¿cómo la ves? Pues, pues bien, ya emocionado por los uniformes nuevos, ya es ahora. ¿Cuántos uniformes, cuántos años ya llevas en la Escuela de San Uriel? Han sido tres uniformes y alrededor de 6, 7 años he estado en la Escuela de San Uriel. ¿Ya llevas tatuado en la piel los colores de San Uriel? Sí, creo que sí. ¿Qué posición juegas? Segunda base. Y en esta corta edad deportiva, béisbolera, ¿ya cuántos torneos internacionales llevas? Cinco torneos. Platícanos, platícanos de esos torneos. Pues, primero fui al de Cancún, al de Cancún y estuvo muy padre. ¿Cuál otro? El de Monterrey, en Monterrey fuimos en San Uriel y yo. Quedamos en sexto lugar, me parece. ¿No fuiste al de Major League Baseball en Ciudad de México? El de la MLB, sí, sí, estuvo muy padre. Disfruté, disfruté todo, nos llevaron a muchos lugares. ¿Qué más? Pues, fuimos a la catedral, a un zoológico y a muchos lugares. Es una experiencia muy bonita. ¿Qué es lo que más te gusta de la Escuela de San Uriel? Pues, todo, la verdad es que todo, todo me gusta. ¿Muchos amigos? Sí, muchos amigos y muchas... Pues, muchos amigos y muchas cosas. ¿Qué te dicen tus papás cuando te traen a practicar? Pues, que le eché muchas ganas y que lo platiqué tanto y que le eché ganas a correr y a todo. ¿Eras muy platicador? Sí, la verdad es que sí. Muy bien, felicidades y que sigan los éxitos. Muchas gracias. ¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas. Colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro. Teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el ITEC.